Ya vio MOV, nadie pagó por MOV Tampoco King Rishi Muchas gracias por los 3 meses Muchas gracias afición Esto es para vosotros ¡Sí! King Rishi 90 Just Resubet for 3 months Muchas gracias Mr. Shack por los 11 meses Muchas gracias afición Esto es para vosotros ¡Sí! MRSAMP0255 Just Resubet for 11 months Hola gorda Estos días no pagaron estos días el internet Y aún no tengo Pero igual de algo sirve tener datos ilimitados Por cierto como están estos peruanos Que no pagan una sub Y no suben el tren a mínimo nivel 5 ¿Viste Mr. Shack? Ni pagan un capítulo la verdad Ya lo vimos con Ilú Pon otro gorda Me chupa un huevo lo que hayas visto ¡SURDO! Gorda ya no hay 20 shonans mejores que Wampy Nunca lo fui Desde 1986 hasta el 2021 Antes de comenzar como siempre si les quisimos por aquí Los invito a suscribirse Y a que eso ayuda Que el canal siga creciendo También decirles que este toque está basado completamente en mi opinión Por lo que si tienen una opinión diferente Pueden hacérmela saber abajo en la caja de comentarios Y ahora sí Dicho eso Y sin más dilación Podemos comenzar Empezamos por 1986 Y como no podía ser de otro modo Con el prota de protas Goku Padre Bull Siempre Originalmente llamado Kakaroto Goku sin discusión es el protagonista más famoso de la historia Y aunque fue enviado a la tierra para conquistarla Gracias a un golpe en la cabeza Se convirtió en el héroe que todos conocemos Y puede que te guste más o menos Dragon Ball Pero no podemos negar que es difícil no querer al Saiyajin de corazón puro Que nos ha regalado momentos icónicos y legendarios En resumen No había mejor protagonista por el cual comenzar Che igual te saltaste 6 años chupapija Del 86 Pará amigo Ya te vas a saltar 6 años Seguimos con 1992 Y el protagonista que elegí de este año fue Ayusuke Orameshi de Yu Yu Hakusho Yusuke al comienzo de su historia Comenzó como un delincuente juvenil Que murió salvando a un niño Más tarde buscando redimirse Se convierte en un detective espiritual Atrapando demonios criminales A lo largo de su historia También descubre secretos de su linaje Que lo ayudan a comprender mejor Qué tipo de persona es Y cuál es su destino Pasamos ahora a 1993 Tu padre Tu padre Y el protagonista que elegí de este año fue Ahanamichi Sakuragi del anime de deportes Es Slandum Sakuragi es un joven con una reputación De ser violento Y tiene en su haber Una cantidad increíble de rechazos amorosos Hasta que un día conoce a una chica Llamada Haruko Ella lo recluta para el equipo de baloncesto Y luego de ganarle un duelo De uno versus uno Al capitán del equipo de baloncesto Él se une a este Y así comienza su aventura En este emocionante deporte Pero viniste basado Tomodachi ¡Echigo! Slam Dunk Mayor que mayor que mayor que mayor que mayor Que mayor que cualquier estupidez Que has visto en tu vida Obvio Bienvenido a los pollos hermanos Gracias Gustavo 1994 saltamos ahora A 1996 ¡Eeeh! ¡Pero el CP! ¡Eeeh! ¡Puto! Y el protagonista único de este año fue Himura Kenshin del anime Samurai X Conocido como el legendario asesino Hitokiri Bato Sai Luego de vivir una sangrienta vida Kenshin curó no volver a matar Nunca más Y danbula por Japón Protegiendo a los débiles Su personalidad es tranquila Amable y humilde Al extremo Aunque cambia completamente Por una fría violenta y despiadada Cuando se enfada Y se transforma nuevamente En Bato Sai Seguimos con 1997 Y en este año tenemos al protagonista De la legendaria Berser El espadachín negro Goss Él es un antiguo mercenario marcado Que viaja por el mundo En una lucha interna constante Entre perseguir su venganza Si Goss fuera tan buen protagonista No le hubieran cogido a la novia Y proteger a sus seres queridos Es capaz de hacer lo que sea por su objetivo Sin importar cuantos peligros pase En el pasado se unió a un grupo de mercenarios Conocidos como la banda del halcón Ayudando decisivamente En sus incursiones Durante la guerra de los 100 años Como capitán de la unidad de asalto Sin embargo Tras los horrores sucedidos en el eclipse Goss embarca En una guerra Contra los de la mano de Dios Y los apóstoles Vamos que Goss Probablemente Es el frota más macho De todo el mundo Continuamos con 1998 Y con Spike Spiker Protagonista de la icónica Cowboy Bebock Spike es un ex miembro Del sindicato criminal Dragón Rojo Que es perseguido Por un antiguo Triángulo amoroso Entre su anterior compañero Del sindicato vicios Y una misteriosa mujer Llamada Julia A pesar de su apariencia A ver Julia era una puta Pregunta con todas las Con todo el afán de ofender Julia era una puta Mi abuela se llama así ¿Y? Yo soy tu abuela Y me la cogí Desde la B-Bock Ed, Fake y Ink Respectivamente Sin duda alguna Este es uno de estos protagonistas A los cuales Me gustaría parecerme ¡No, el comentario! Este es uno de estos protagonistas A los cuales Me gustaría parecerme ¡Ay, Dios mío! ¡MISERIE! ¡MISERIE! Y con ello al Nakama más querido de todos los mares, Monkey de Luffy, de One Piece. Luffy es el capitán de la tripulación conocida como Los Sombreros de Paja, fundada por él mismo para cumplir su sueño de encontrar el One Piece, el tesoro más grande conocido. Es originario del East Blue, su recompensa es de 1.500 millones de berries, forma parte de los llamados La Peor Generación, Piratas Cuyo. Te quedaste un poquito atrás, Tomodachi. Famia es bien conocida por el mundo. Junto a Jack Sparrow, son dos de los piratas más famosos de todo el mundo. ¡BASADO! El 2000 tuvo su protagonista favorito. ¡Ah! Claro, funamos a todos, pero a Inuyasha que se coge una pibita de 15, God, ¿no? ¡Ah! A todos los funamos, pero a Inuyasha no porque cae bien, hijos de puta, hipócritas de mierda. Y ese fue Inuyasha de Inuyasha. Mitag bestia, mitag humano, Inuyasha fue sellado por Kikyo durante 50 años en el árbol sagrado, del cual despierta gracias a Kaome. Inuyasha al comienzo solo busca la perla de Shikon para convertirse en un demonio completo. Posee las características de un demonio perro, fiero, indomable y obstinado. No te pude ver por un examen en la uni que al final acabé perdiendo. La universidad es momentánea. Los streams del abuelo son eternos. Y si vos tenés una hora y tenés que elegir entre el medicamento de tu tata al abuelo o dármelo en bits a mí y en suscripciones, y es más provechoso que me lo des a mí, yo le voy a dar un mejor uso. Su arma principal es la espada Colmillo de Acero, la cual usa en sus batallas contra monstruos y enemigos. Él está enamorado de Kikyo desde antes que éste lo sellara. Tras conocer a Kaome, comienza a sentirse atraído y poco a poco se va enamorando de él. En 2002 no necesité pensarlo mucho. Su mejor protagonista, sin discusión, fue Naruto. Nacido en Konoha, Naruto estaba destinado a la grandeza. Con el Kyuubi en su interior, desde muy niño fue temido y despreciado. Pero gracias a mucho esfuerzo, supo ganarse el respeto y aprecio de toda su aldea, convirtiéndose en el héroe de ésta. En general, Naruto es un personaje admirable, cuya pura determinación de tener éxito, a pesar de las adversidades, se gana el respeto y la devoción de todos sus fans. ¡Givel! Llegamos a 2003 y este fue el año de Edward Elric, protagonista de Full Metal Alchemist. Edward es el alquimista y fatal más joven en la historia de la serie. Junto a su hermano menor, Alphonse, busca la piedra filosofal con la esperanza de poder recuperar sus cuerpos, ya que Edward había perdido su pierna izquierda en un intento fallido de revivir a su madre usando la alquimia y su brazo derecho al colocar el alma de Alphonse en una armadura. Edward es uno de los protagonistas más conocidos y queridos de todo el anime, gracias a su dramática y emocionante historia, la cual promueve a todo aquel que se aventure a verla. Hablando de Roma, ni en pedo, Ichigo es un protagonista bastante discreto, por ser generoso, ni en pedo. Esto es tirar fruta. Vamos ahora con 2004 y en este año elegí como mejor protagonista a Ichigo Kurosaki de Bleach. Ichigo es un estudiante de preparatoria que tiene la habilidad de interactuar con los espíritus. Durante el comienzo de la serie se vio obligado a convertirse en un Shinigami sustituto. Yo qué mierda sé que había en 2004. En 2004 ella tenía 50 años y estaba manteniendo relaciones con tu abuela, yo qué sé. Y voluntariamente, ya que absorbió la mayor parte de los poderes de otra Shinigami llamada Rukia. Como curiosidad, Tite Kubo, creador de Bleach, comentó que Rukia Kusiki había sido el primer personaje que ideó, pero no para que fuera la protagonista de la obra, así que diseñó a Ichigo para que cumpliera ese rol. Vaya, por suerte Tite creó a Ichigo porque realmente no me imagino a Bleach sin la esencia de Ichigo. Para 2005 tomé la decisión de elegir como mejor protagonista a Ginko del anime Mushishi. Ginko es un maestro de Mushi que viaja para investigar y conocer más a estos seres. En el camino ayuda a aldeanos que tienen problemas con ciertos... ... procesos paranormales relacionados con los Mushi. Ginko toma... Por cierto, como me perdí los streams de estos días que hicieron, además de que aceptaste que eres fan de One Piece y de que destruyeras a un fan de One Piece y ver como Sony Air no es bueno para los tops de endings, ok, no. Eh, ¿qué hemos hecho? Nada. Putear a peruanos. Como curiosidad, aunque la historia se desenvuelve entre la era Edo, la era del aislamiento y del Japón feudal, no obstante Ginko tiene un... A mí no me hablen de era Edo, Japón feudal, vos decime, era donde había samurái, era donde mataban peruanos, era donde cayeron las bombas atómicas, no me digas eso, a mí me interesa muy poco la historia de Japón. En la vida hay cosas que me importan muy poco y una de esas es la historia de Japón. Una ropa diferente a la de todos los personajes en la serie, mucho más moderna. Ginko es un personaje muy misterioso, pero a la vez fascinante. 2006 es otro de los años que tiene un protagonista indiscutible y ese es Lelouch Lamperouche de Cod Díaz. Lelouch es aparentemente un ordinario estudiante de la Academia Ashford de 17 años, pero en realidad él es el hijo del emperador de Britannia y de la fallecida emperatriz Marianne. Él es el decimoséctimo príncipe en la orden de asociación de la corona del imperio de Britannia, antes del asesinato de su madre, cuando se ve envuelto en una batalla entre los militares y los... ¡Ja, ja, 17, mame, la mamá, mame, crece! ...con esas rebeldes se le otorga el poder del Díaz, el cual fuerza a otros a obedecer sus órdenes sin oponer resistencia. Con este poder empieza su búsqueda para destruir Britannia bajo el alias De Cero, como líder de la Orden de los Caballeros Negros. Lelouch es uno de los personajes más inteligentes que existen en todo el anime. En 2007 se estrenó Tengen Topangurren Lagan y con ello llegó un increíble protagonista, Camila. El protagonista de Tengen Topa es Simón. Tomodachi basado. ¡Qué gran protagonista! Lástima que solo aparece en un tercio de la historia, God. Literalmente creo que Camila deja aparecer como en el capítulo... ...veintialgo, ¿no? O por ahí. ¡Qué gran protagonista! ¿Qué acabas de ver, Guibel? En el ocho... ¿En el ocho? ¿Era en el ocho? ¿Tampoco duraba Camila? ¡Echíigo! ¿Y dónde está el que se pajea con la cestado vegetal? La serie dura veinticuatro capítulos. ¿Tiene una película? ¿Tiene una película? ¿Camina aparece solo ocho? ¡Pero él es el prota! ¡Pero él es el prota! ¡Basado! ¡Basado! ¡Muchas gracias afición! ¡Este para vosotros! ¡Alekei! ¡Muchas gracias por los siete meses! ¡Alekei! ¡XE! ¡Just resubed for siete months! ¡Ah! Sí, sí, basta de decir todo gracioso Pero ¿Quién va a pagar Bleach y Blue Lock? ¿Eh? ¿Quién va a pagar el capítulo de Bleach? Camina es el coprotagonista principal de la serie Líder y fundador de la brigada Dai Curren Compañero, amigo y hermano de Simón Es un tipo con mucho carácter Su valentía, perseverancia y optimismo Son cualidades que lo representan Posteriormente, infunde seguridad y fe En todos con quienes se topa Aunque el tiempo de Camina en la serie duró poco Las repercusiones de sus acciones duraron Para siempre ¿Y? ¿Eso no lo hace el protagonista? Mirá que yo amo Mirá que yo amo a Natsu Pero meter a Natsu En un top de mejores protagonistas Es tirarte un triple grande como una casa Es tirarte un triple grande como una casa Mirá, pero mirá que yo amo a Fairy Tail Con todo Pero hay que tirarse un triple Hay que tirarse un triple grande como una casa De un pequeño salto llegamos al 2009 Y aquí elegí como mejor protagonista a Natsu Dragni Natsu es un mago especializado en el dominio del fuego Por el tipo de magia que utiliza Natsu es un dragon slayer Un tipo de magia perdida Su meta consiste en encontrar a su padre Se mete a un triple definitivamente No es cine Perdón por mí Poder mi agente retiro Lo dicho como Dachi Basadon Cuando Natsu apenas era un niño Él tiene un aburrecimiento Hacia los medios de transporte Pues al viajar a... Es su canal Givel Él pone el prota que quiere Hoy tú dijiste que One Piece era bueno Todos se tiran triples ¡Basta! ¿Me dijan en paz? Todo esto suele tener náuseas Una de las personas más cercanas a él Es Lucy Heterfilia Con la cual a través de la serie Genera un fuerte lazo Natsu es un personaje Con una personalidad bastante rara Y que no importa al enemigo que enfrente Siempre será valiente Seguimos ahora con 2010 Y con Otonashi Yasuru Protagonista de Angel Vicks Otonashi despierta en el más allá con Amnesia Y lo único que recuerda es su apellido La primera persona a la que se encuentra Cuando despierta es Angel Vicks Ella le dice que él ya está muerto Y le pide que se una al SSS Otonashi se caracteriza por ser calmado y serio Siendo el más cuerdo de todos los personajes Suele sentir mucha empatía con los demás En un principio era cobarde y cínico Literalmente todas las cosas que te está diciendo Era... Son las descripciones de la personalidad Que salen en la wiki, ¿viste? En la wiki del personaje de personalidad Él es un poco apático Y tiene algunos trastornos de personalidad En la serie hemos visto cómo avanza poco a poco Literalmente A ver... Copiar... Pegar... Tic, tic... Pero después se volvió más amigable Y capaz de todo para ayudar Vamos, un personaje que se robó el show Durante el 2010 Llegamos a 2011 Si elige a Kirito en el 2012 Va a elegir o a Kirito o a Kaneki Cuidado Mejor protagonista fue Okabe Rintaro Del anime Stengale Autoproclamado un científico loco Rintaro es el fundador y miembro de lo que llama El Laboratorio de los Artefactos del Futuro Donde pasa la mayor parte del tiempo Él actúa de manera delirante y paranoica Menciona con... Kaneki... Kaneki es del 2014 Con frecuencia A la organización que está a tracer También habla consigo mismo en su teléfono La mayor parte del tiempo adopta una personalidad arrogante Además, durante la historia de Stengale Él es el único que tiene la capacidad De no ser afectado por los cambios ocurridos Durante los experimentos Pudiendo así recordar todo lo sucedido Con su personalidad cambiante y muy rara Rintaro es uno de esos protagonistas Que se roba tu corazón Desde el primer momento que lo ves A la verga en serio lo hizo Lo hizo en serio Se nota que sacó el top de Google O sea Todos estábamos pensando Ah, no lo va a hacer Lo hizo Seguimos con 2012 Uno de mis años favoritos del anime Y en esta ocasión decidí elegir Bueno, igual Su foto de perfil tampoco podíamos esperar que no pusiera Como mejor prota al icónico Kirito de Sao Kasuto Kirigaya Es el nombre real de Kirito Él es un espadachín nato Y es el personaje principal De toda la franquicia de Sao Y desde su estreno Se ha convertido en un personaje meme Volviéndose muy famoso y popular Dentro de la comunidad del anime Y aunque Kirito Es tanto querido como odiado No podemos negar que tiene ciertos momentos épicos Dentro de la historia de Sao Aunque Que muchos de ellos sean gracias A los famosos hacks Nah, dejémonos de joder Dejémonos de joder Con Oregairu Y el apático de mierda Del protagonista Es un hijo de puta Un apático de mierda El protagonista No 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 Y ustedes son todos Unos hijos de puta Los fans de Oregairu Todos fans de Oregairu Es un hijo de puta Momento épicos No te hacen buen prota Lo tenía que decir ¿Se acuerdan cuando nos pagaron Por ver Oregairu? Como sufrí Al chupapija de Hachimán Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta No, gente Vos no sos Hachimán Vos no sos ese Hacerte el frío Y el distanción El secundario No te va a conseguir conchas Este top describe a la perfección El subscriptor promedio De Gibel Reseñas No te va a conseguir conchas Vas Te va a ganar una paliza No te vas a conseguir conchas Por hacerte el apático ¿Cuándo salió Shingeki? Y en el 2013 fue Mamita En 2013 tuve ciertas dudas De cuál protagonista elegir Pero finalmente decidí quedarme Con el gran Hachimán Del anime Yahari Ore no Seishun Log Comedy Wa Mashigateiru O conocido por el pueblo Como Oregairu Hachimán es un estudiante inteligente Aunque solitario De la clase 2F En la secundaria No tiene amigos Y es pragmático Un extremo ¿Se verá algo en Discord? Si dolan Vemos Bleach Blue Lock Y algunos capítulos De otras series Si no Veremos algo Y ya está La característica más destacada Es que tiene los ojos Como un pez muerto Él cree firmemente Que la juventud No es más que una ilusión Creada por hipócritas Nacidos Y en 2012 salieron Jojos y Psycho Pass Se me cayó el Tomodachi Veá lo que pone Muerto El Aquí hay robo Falta a Edward Gun Sin G Y knows quien más Perdón No soy otaku Cree firmemente Que la juventud No es más que una ilusión Creada por hipócritas Nacidos De las cenizas De los fracasos del pasado Cuando te veate Se viene lo mejor La juventud Es solamente Creado por hipócritas Producto De las cenizas Del pasado Pero quedate quieto Culo roto Esto se debe En gran medida A los desengaños Que ha sufrido Toda su vida Por parte de sus compañeros Cuando intentaba ser amigos O le gustaba una chica Y siempre acababa recibiendo El desprecio de los demás Pero Voy a decir algo Hachiman Voy a decir algo Si nadie quiso ser tu amigo No es problema Del mundo Y de la hipocresía Del mundo Es que sos Un edgymeado ¿Está? Sos un edgymeado Hachiman Es un personaje Increíble Que literalmente Es el alma De la serie Y casi siempre Lo que dice Te deja pensando 2014 2014 tiene nombre Y ese es Yato de Noragami Yato es un dios Poco conocido Que sueña con tener Fama y su propio santuario Aunque en el pasado Tenía una pésima reputación Siendo llamado El dios de la calamidad Actualmente hace trabajo Muchas gracias a misión Muchas gracias por los dos meses Líquidos Kenyos Teme ser olvidado Por lo que aprecia La existencia de Hyori Quien es la única Que lo recuerda Yato tiene muchas facetas Puede ser muy divertido Puede ser todo humbadas Hasta incluso En su pasado Era despiadado Por lo que no hay persona A la que Yato No le caiga bien Llegando a 2015 Tenemos como mejor protagonista Al pelón por excelencia Saitama De Wampushman Saitama simplemente Es el héroe Más poderoso de todos Debido a su condición Sabre humana Saitama se enfrenta A una crisis existencial Ya que es demasiado fuerte Es capaz de derrotar A los oponentes De un solo golpe Por lo que Sus batallas Las encuentra aburridas Y sin emoción Saitama A lo largo de toda la serie Busca un digno oponente Y esto es lo que a su vez Vuelve emocionante De ver Wampushman Ahora vamos con 2016 Y ese también fue Otro de esos años Que tuvo muy buenos protagonistas Pero para esta ocasión Decidí elegir A Fujinuma Satoru De Boku Dakegai Nimashi Satoru Es un artista de manga De 29 años Que también trabaja A tiempo parcial Como repartidor de pizzas Que posee Pero es que no se iba a quedar Con la piba La piba tenía 8 años Y él tenía como 29 Hijos de puta Una habilidad Que lo lleva de vuelta En el tiempo Antes de que pase Una desgracia Gracias a esta habilidad Él puede impedir Que estas desgracias sucedan No puso a mi pantorrilla Este top es un robo ¿Cuándo dije yo eso? ¿Qué decí? ¿Qué decí? Luego de ser inculpado De la muerte De un ser querido Satoru viaja 18 años en el pasado A cuando él era un niño Justo antes de que Uno de sus compañeros De clase Sea asesinado Satoru Es inteligente Muy atento Y es muy interesante Ver su conciencia adulta Dentro del cuerpo De un niño Haciéndole un personaje Emocionante de seguir Ganamos Llegamos a 2017 Y lo voy a decir muy rápido Elegí a Asta De Black Clover Quienes hayan visto Black Clover Saben como Asta inició Él era un personaje Verdaderamente molesto Vamos Su sola voz irritaba Pero por suerte Con el tiempo Fue cambiando Y pasó de ser Ese personaje chilloso Y muy molesto A ser un prota Muy valiente Y el digno protagonista De un shonen Que es conocido como El Besto Shonen ¿Quién dijo Hachiman 2.0? ¿Quién fue? Cojan a ese pibe Cumen a ese pibe Cumen a ese pibe Tírenle cum a ese pibe Agarren a ese pibe Y tírenle todo el cum Ay como me pica la rodilla Hachiman mal hecho El culo te vamos a hacer mal Te lo vamos a desgarrar el ano Hijo de puta 18 y su mejor Y más basado protagonista Fue Asusagawa Sakuta De Seishonbuta Yaro wa Bunikir senpai No yume Wominai Sakuta Luego de tener una mala reputación Después de que Presuntamente Los japoneses están enfermos Están re enfermos Amigo Están re enfermos No es la hermana Dejate de joder Los japoneses están re No Yo pregunto Yo pregunto ¿Por qué Japón O sea Las casas animadoras Y los mangakas Tienen ese pensamiento De que El típico Eji El pibe frío Es un galán El Eji Pibe frío Es el meado De la clase Ese típico Es literalmente El que no quiere nadie Es al que no invitan A hacer nada Es el que no tiene amigos Es el que se termina El secundario Y nunca le escriben Es el que no invitan A los cumpleaños Es literalmente Ese ¿Por qué ¿Por qué Lo muestran Como si fuera El crack El cogedor El El sexualmente activo ¡No! Describiste al chat basado Muchas gracias afición Julio Muchas gracias a todos Julio Just resubed For dos months Menor que tres El síndrome De la adolescencia Luego de ayudar A Mai Él tendrá Encuentros Con otras personas Que también sufren De este extraño síndrome Pero con diferentes Consecuencias Sakuta Es como una versión Más extravagante ¿Qué tetas tenía esa? Ante de Hachiman Y tiene unas escenas Muy interesantes Como la vez Que se le confesó A Mai Frente a toda la escuela Estamos casi llegando A la actualidad Y en 2019 Elegí como mejor protagonista A Senku De Dr. Stone Senku Es un joven Extremada Vengan y chúpenla a todos 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 Hater de Senku Bien y la chupa Que antes de la petrificación Nunca pagaron para vernos Todos juntos Dr. Stone Alguno debería pagarlo De la humanidad Formaba parte del club De química De su escuela Para poder llevar Su estado petrificado Y mantenerse consciente Senku no dejó De contar los segundos En los que duró petrificado De esta manera Pudo librarse Y saber exactamente En que año estaba Y que era lo que debía ser Tras liberar a su amigo Tai Yu Los dos jóvenes Consiguen crear una fórmula Con la cual podrán liberar De su confinamiento A las personas Que hayan sido petrificadas Siempre y cuando Sus cuerpos No hayan sido destruidos Senku Es el pilar Y la piedra angular Del cual depende Todo Dr. Stone Y esto se ha demostrado En sus dos exitosas temporadas Que ha tenido la serie Y solo me queda preguntar Trongachis Para ustedes ¿Cuál es la protagonista Más inteligente que conocen? Siempre digo lo mismo 2020 estuvo escaso De todo Por lo que no hay mucho De donde elegir Así que para esta oportunidad Me decante por Yuji Tadori Day Y Yutsukaisen No vesmos a pagar gorda Los hemos gratis O nos vamos al directo De Ilu No está en directo De Ilu ahora Yuji solía ser Un estudiante de secundaria Donde demostró Poseer una increíble Fuerza física Pero no tenía interés Alguno en los deportes Solía pasar Gran parte de su tiempo En el que Maulim Si sos pobre y no tenés plata No busques excusas Simplemente decí Que apostaste todo O que invertiste todo En travestis Y no te salió bien Ya está Admitilo Decí Me gasté todo En tener Noches con travestis Y no te vamos a juzgar Ya está Te gastaste toda la plata Que ibas a poner En ver anime En travestis Perfecto Club de ocultismo Cuando conoce a Megumi Fujiguro Termina arrastrado Al mundo de los chamanes Y maldiciones En cierto punto De la historia Luego de ingerir Uno de los dedos De su cuna Este encarna en él E Itadori se convierte En su recipiente A partir de entonces Itadori tiene la misión De encontrar los restos De su cuna Que se encuentran esparcidos Por todo Japón E ingerirlos Para luego ser ejecutado Y destruir para siempre Al rey de las maldiciones A Yuji Aún le falta mucho Para demostrar que En serio ¿Querés que le robe La tarjeta a mis viejos? No 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 El que puede Y que veamos Y quiera que veamos Algo en Discord Lo vemos Pero no Tranquilo No hagan locura No hagan locura No hagan locura Tranquilo Cuidado No Que es un digno protagonista Pero en lo que lleva de historia Ha demostrado Que lo llegará a ser Finalmente llegamos a 2021 Y el protagonista que elegí Fue Odokawa Hiroshi De Oktaxi Odokawa es una persona Ecéntrica y tranquila Que no se abre a los demás Tiene un lado serio Y compasivo Sus pasatiempos incluyen Escuchar Raku Antes de acostarse Y escuchar No lo hagan gente La chancla no perdona Escuchar la radio Mientras trabaja Las locuras que le pasan A Odokawa En Oktaxi No tienen sentido alguno Y siempre lo diré Oktaxi fue Una de las joyitas De 2021 Y bueno Tomodachi Eso fue todo por esto Tomodachi La mejor waifu De cada año Mmm 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 Gracias por ver el video.